Por segundo año consecutivo, los tres poderes del Estado conmemoraron el 41 aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo con una sesión solemne en el Congreso del Estado. En la sesión, presidida por el diputado Pedro Flota Alcocer, presidente de la Gran Comisión y a la que asistieron el gobernador Roberto Borja Angulo y el magistrado Fidel Villanueva Rivero, se montó una guardia de honor a la Constitución. El gobernador Roberto Borja aseguró que la Constitución de Quintana Roo es obra de hombres y mujeres de grandes luces políticas y académicas, de gran amor y orgullo por esta tierra. Para el diputado Pedro Flota Alcocer, esta efeméride permite rememorar y reconocer el trabajo de los diputados constituyentes de 1974, quienes aprobaron el texto constitucional que rige la vida armónica de los quintanarruenses. En la sesión solemne, estuvieron presentes los diputados constituyentes Gilberto Pastrana Novello, Abraham Martínez Ross y Mario Ramírez Canul, así como integrantes de las legislaturas anteriores y diversas personalidades del ámbito político, social y empresarial.